Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Molly para los que no me conocen y si es la primera vez que estás por acá te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas oficialmente parte de este canal. El día de hoy les vengo a hablar sobre un tema fundamental y es el tema del crecimiento personal y profesional. Es que es muy, muy importante que realmente aprendamos de las diferentes experiencias que vivimos. No pasar por esas experiencias y ya, sino sacar un aprendizaje y es que si tú sientes que estás experimentando la misma situación en diferentes circunstancias pero de forma repetida. Entonces es momento de hacer un stop y realmente reflexionar de por qué estamos viviendo estas cosas y por qué no vemos cambios en nuestra vida. Creo que todo nos ha pasado en alguna oportunidad que empezamos a enfrentar los mismos problemas en la vida pero de forma repetida. Obviamente siempre van a haber retos y bajos y siempre vamos a presentar diferentes cosas pero cuando ya tú te estás dando cuenta de que como que el mismo problema se repite es decir, cambias de trabajo y tienes el mismo jefe que va mal o cambias de trabajo y siempre te votan o siempre te va mal o como que no logras durar el tiempo que realmente te propones en un trabajo como que te vive pasando exactamente lo mismo. Es importante que entendamos que a veces no es una cuestión de moverte de país, de moverte de lugar, de moverte de trabajo es una cuestión de trabajar desde adentro hacia afuera y es que muchas veces decimos no, no me siento bien en donde estoy y entonces lo que buscamos es cambiar la parte externa o señalar hacia afuera o culpar que lo que está pasando son las circunstancias nuevamente externas pero es que hasta que tú no trabajes internamente, no crezcas, no aprendas de las oportunidades la vida te va a seguir poniendo las mismas circunstancias enfrente. Entonces es bien importante no que nos sintamos culpables absolutamente todo lo que pasa y que nos demos golpes de pecho y que estemos siempre como que las víctimas y que todo es nuestra culpa pero sí es bien importante que estemos abiertos a reflexionar, a aprender de cada experiencia porque así vamos a ir creciendo cada vez más y cada vez que tengas una nueva oportunidad en la vida la vas a poder aprovechar de mejor forma. Básicamente la vida siempre va a darnos lecciones eso es algo que aparte es increíble, que sí, a veces son obstáculos, a veces bueno, ciertos fracasos ciertas cosas que decimos, ojalá no hubiese pasado, pero al final son lecciones que nos está poniendo la vida y que nos está permitiendo crecer y ser mejores personas cada día. Ahora es nuestra responsabilidad aprender de esas experiencias y tomarlo como aprendizaje y no como hay un fracaso que horrible entonces no lo intento más nunca y después ¡pam! y te sigues cayendo o simplemente vivir las experiencias quejarte, victimizarte y volver a experimentar básicamente lo mismo una y otra vez. Es tu responsabilidad realmente ver hacia adentro, tomar responsabilidad, valga la redundancia, de la situación que estás viviendo para que realmente puedas crecer. Para estos cambios es muy importante que entendamos que la consistencia es clave. Más allá de la motivación, más allá de todo, la consistencia es clave y es que imagínate una persona que quiere bajar de peso. Si esa persona solamente va al gimnasio cuando siente motivación y va una vez a la semana o una vez al mes o come saludable cuando le provoca, esa persona no va a ver realmente cambios. Pero si esa persona es constante, inevitablemente va a haber cambios y eso ocurre con todo, con tus proyectos con tus emprendimientos, con tu búsqueda de trabajo, con tu mejora personal, con absolutamente todo la constancia es punto número uno. Ahora, hablando de todos estos cambios que probablemente quieres en tu vida porque siempre vamos a querer mejorarnos, es una cuestión de no sentirnos bien con la situación en la que estamos es una situación de que qué sabrosa es levantarte todos los días con una ilusión de que quieres algo más de que quieres algo nuevo, de que lograste algo, te sientes súper feliz por eso, pero todavía hay muchas cosas allá afuera qué triste es levantarte y no tener como esa motivación, esas ganas, ese enfoque entonces es bien importante que tomemos en consideración que cada vez que tú quieres llegar a algún lugar y conseguir algún cambio, tú tienes que invertir algo y esto es lo que les decía al inicio, la importancia de realmente invertir en nuestro conocimiento personal nuestro conocimiento profesional y realmente ir creciendo constantemente como personas pero qué pasa, que la mayoría de las veces tomamos el camino equivocado y es que terminamos invirtiendo incluso sin darnos cuenta el recurso más valioso que tenemos que es nuestro tiempo ¿por qué el recurso más valioso? pues porque es limitado, porque no vuelve y porque para todo necesitas tiempo para mejorar tu relación de pareja o con familias o con amigos necesitas tiempo porque tienes que dedicarle tiempo a esa persona, para conseguir un aumento en tu trabajo necesitas tiempo porque tienes que esforzarte un poco más y dedicarle un poco más para que puedas demostrar que puedes obtener ese crecimiento para lo que sea necesitas tiempo entonces es demasiado valioso que tú busques a una persona que tú sepas, ok, yo quiero alcanzar esta meta y que tú busques a una persona, por ejemplo un coach, un mentor que te pueda llevar a esos resultados mucho más rápido porque así vas a ahorrar y vas a proteger el recurso más valioso que tienes que es el tiempo, en vez de estar intentando cosas por ti mismo dando vueltas, de repente vas a poder llegar por ti mismo, de repente no pero incluso si llegas por ti mismo probablemente vas a demorar más porque vas a estar probando herramientas, cosas y algunas no te van a funcionar en cambio si trabajas de la mano con una persona que te pueda llevar de punto A a punto B mucho más rápido, por supuesto tú haciendo el trabajo no estoy hablando de una pastillita mágica que cambie todo pero por lo menos una persona que esté allí, que tenga la experiencia, que te pueda guiar, que te pueda acompañar y que aparte a ti te dé ese compromiso, llegar más rápido es lo mejor que puedes hacer porque vas a estar protegiendo el recurso más valioso que tienes que es el tiempo entonces por eso es que es tan importante que busquemos referentes personas que nos puedan ayudar a llegar más rápido y que invirtamos otros recursos muchas veces tenemos mucho miedo a no, 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 es que invertir y lo único que pensamos es económicamente y si es verdad que es bien importante saber en qué invertimos y no invertir a lo loco y hacer nuestra investigación y proteger nuestro dinero que también es un recurso importante pero recuerda que cuando estás invirtiendo el tiempo eso cuesta muchísimo más que el dinero al final el dinero lo puedes hacer lo puedes producir, puedes buscar diferentes opciones pero el tiempo, recuerda, no vuelve y al final es bien importante recordar que invertir en nuestro conocimiento y en nuestro crecimiento personal y profesional es la mejor inversión que puedes hacer porque además no es una inversión que haces un día y ya sino es una inversión que te va a durar por el resto de tu vida porque si consigues el cambio que quieres ese cambio te va a ayudar a llevar tu vida a donde quieres te vas a sentir muchísimo más feliz vas a salir de esa vida quizás monótona que no te llena vas a conseguir los cambios que estás buscando entonces es una inversión que sí, puede ser económica o lo que sea pero al final el cambio, el ahorro de tiempo va a valer mil veces más otro punto súper importante es que la energía es demasiado importante y es que cuando tú tienes la energía muy baja tienes todo el día como en tu cama o como que no tienes esas ganas es muy difícil poder conectar, tener esas ganas y poder perseguir lo que realmente quieres y por supuesto va a ser muy difícil conseguir esa motivación e incluso la disciplina que por supuesto la disciplina va por encima de la motivación entonces ¿qué pasa? que constantemente por cuestiones automáticas porque estamos muy acostumbrados conectamos con lo que nos falta, con lo que no queremos con lo que no nos gusta de ese trabajo con que el cuerpo que tenemos no nos encanta y se nos olvida lo importante que es comenzar a conectar con las cosas que queremos es como muchas veces y se ha visto en muchos estudios que tú le preguntas a una persona ¿qué quieres? y a veces la persona no te sabe explicar lo que quiere o te dice quiero ser feliz o quiero tener más dinero pero realmente no puede ir como a detalle a decirte exactamente lo que quiere en cambio tú le preguntas a una persona ¿qué es lo que no quiere? y esa persona te va a sacar una lista con toda la explicación y se va a saber perfectamente qué es lo que no quiere entonces es muy importante que conscientemente nos obliguemos a conectar con lo que queremos porque eso te va a ayudar a conectar con una energía de agradecimiento muchísimo mejor, más enfocado te va a traer la motivación versus dejar de conectar con esas quejas con esas cosas que no nos llenan con de repente bueno tenemos esto pero es que todavía no tengo aquello y siempre estamos como en esa necesidad de lo que nos falta en ese enfoque de lo que no tengo de lo que no puedo esa conexión realmente no te ayuda a crecer para nada entonces es bien importante que nos obliguemos y nos enfoquemos en conectar con lo que realmente queremos e incluso con lo bueno que tenemos en la situación que estamos en este momento eso te va a ayudar a conectar con una energía mucho mejor mucho más positiva te va a dar más energía más motivación y más ganas para llegar a lo que realmente quieres y por supuesto también es muy muy importante que te coloques a ti como prioridad y no es una cuestión de ser egoístas ni nada por el estilo porque vivimos en sociedad y por supuesto que es bien importante también tener en consideración a las personas que tenemos alrededor pero cuántas veces invertimos sin pensarlo y sin que nos cueste en las otras personas pero se nos olvida invertir en la persona más importante para nosotros que eres tú tú eres la persona más importante de tu vida cuando tú inviertes en ti tú estás bien y por ende le vas a poder brindar una mejor relación una mejor compañía un mejor todo a las personas de tu alrededor a veces se nos olvida que lo principal es estar nosotros bien entonces invierte en ti de la misma forma o hasta más de lo que inviertes en los demás tú eres tu prioridad y si tú no te pones a ti como prioridad ¿cómo tú vas a esperar que los otros te vean a ti como una prioridad? a veces decimos es que no me respetan mis límites sí, pero el que tiene que respetar sus límites primero eres tú mismo entonces tú tienes que ser tu prioridad invertir en ti al final recuerda esa inversión en tu crecimiento personal y profesional es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida básicamente invertir en libros en estudios en recursos en un mentor en un coach es una inversión a futuro no es una inversión de que te compraste ahorita una cosa que después se te va a dañar o que la usaste por dos días la disfrutaste te dio mucha felicidad pero allí murió no estas inversiones de conectar contigo de trabajar en ti es una inversión que va a estar contigo para siempre porque si tú aprendes herramientas poderosas son herramientas que van a estar contigo para siempre no solo por un mes una semana dos meses lo que sea no va a estar contigo por el resto de tu vida y te va a ayudar a vivir la vida que realmente deseas entonces es una inversión muy necesaria muy importante y hasta que tú no te coloques a ti como prioridad vas a terminar es que tengo que invertir en los demás y eso aplica con tiempo con dinero con dedicación con enfoque con simplemente hacer de repente las cosas por lo demás y no por ti ¿cuáles o cuántas cosas en tu vida y en tu día a día haces por ti y cuántas cosas en tu día a día haces por los demás haces por cumplirles a otros por cumplirles a ese jefe por cumplirle a tu familia para que se sientan orgullosos de ti para que el otro no piense mal de ti para que no se sienta mal y al final terminas dejándote a ti de lado cuando, repito tú eres la persona más importante de tu vida ¿y por qué les digo tanto esto? porque al final cuando estás buscando resultados automáticos rápidos esa pastillita mágica esos resultados no van a durar mucho tiempo contigo esos resultados no van a ser tan contundentes si tú quieres resultados realmente buenos en tu vida tú necesitas dedicar tiempo, enfoque todos los recursos realmente tener ese compromiso y trabajar por ese cambio pero para eso tú necesitas tenerte como prioridad tú necesitas tener esas ganas de invertir en ti antes que invertir en cualquier otra persona porque es que si tú no lo haces nadie lo va a hacer por ti y no puedes estar esperando resultados sin esfuerzos si tú realmente quieres un cambio tú necesitas trabajar por eso y es que es tan sencillo como muchas veces les doy el ejemplo tú vas a un fisioterapeuta para que te ayude porque tienes un dolor en la rodilla ese fisioterapeuta te va a ayudar puede ser el mejor del mundo pero te va a mandar a hacer unos ejercicios y si tú no haces esos ejercicios tu rodilla no va a mejorar entonces desde algo tan sencillo como eso se aplica para absolutamente todo y es que la realidad es que no hay secretos ni atajos para alcanzar el éxito es cuestión de responsabilidad de compromiso de querer perseguir lo que quieres que realmente seas responsable que te evalúes a ti mismo de adentro para afuera que veas qué es lo que estás viviendo y que no estás aprendiendo de esas experiencias que realmente tomes responsabilidad de absolutamente todo lo que te pasa y que te preguntes constantemente qué puedes hacer diferente qué es lo que hiciste bien que podrías incluso hacer mejor y qué es lo que hiciste que capaz no fue tan bien pero que simplemente bueno aprendiste esa experiencia y ahora la próxima vez lo vas a hacer mejor cuando tú estás en ese enfoque de vida de siempre querer aprender de siempre lograr más de siempre crecer pues te aseguro que las oportunidades van a llegar a tu vida y bueno espero que les haya encantado este video y que haya sido la semillita o el empujoncito que capaz te hacía falta para comenzar a invertir en ti a entender lo importante que es valorar nuestro tiempo resguardarlo no desperdiciarlo invertir en todos esos recursos que nos puedan sumar como personas que al final como ya les comenté son inversiones a futuro que te van a ayudar a vivir la vida que realmente quieres vivir esa vida monótona no es lo que te tocó es lo que estás viviendo en este momento porque no has tomado la decisión de salir de allí y de tomar mejores decisiones y si tú estás listo para tomar acción recuerda que tengo un programa en donde te ayudo a vencer la procrastinación conectar con esa motivación con ese propósito y realmente tener un plan de acción que te ayude a llevar tu vida a un siguiente nivel si quieres que te acompañe en todo este proceso y a tener muchísimo más compromiso envíame por mensaje privado en mi Instagram la palabra reset así conversamos y te comento cómo funciona lo que hago recuerda que tenemos videos nuevos todos los miércoles no te voy a decir antes regalarme una manita arriba suscríbete al botoncito rojo activa la campanita notificaciones y nos vemos pronto bye